¡Suscríbete! 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 La segunda vez en el Caribe, el mismo lugar, el mar de lindar Y si tú lo ves, quieres aprender, pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover, la sigla y la piel, la mano al mar, mi mano te ve Y si tú lo ves, quieres aprender, pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover, la sigla y la piel, la mano al mar, mi mano te ve Naciendo un lugar, en el Caribe, el mismo lugar, el mar de lindar ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!